Bienvenidos a Mautas, soy Gemma Vadillo y en este curso vamos a hacer una ilustración desde cero en Procreate, con personajes y fondo, desde la búsqueda de referencias hasta el resultado final, no importa el nivel que tengas. La idea es que cada persona haga su propia ilustración partiendo de un concepto. La única norma es que tenga al menos un personaje y un fondo obligatorio. Desde el concepto que vas a elegir va a girar toda la ilustración, puede ser surf, halloween, mitología, fanart, lo que se te ocurra y te inspire. En mi caso, mi concepto va a ser un astronauta, así que mi ilustración va a partir de ahí en un principio. En este capítulo hablaremos de la búsqueda de referencias, que son fundamentales para plantar las bases de nuestra ilustración y saldremos de esta introducción con una idea clara, o al menos esa es la idea. Voy a hacer todo este proceso en este programa Procreate y en un iPad Pro. No pasa nada si tú no lo tienes, porque aunque vayamos a hablar de pinceles y comandos que tiene Procreate, tú puedes adaptarlo a otro programa, no hay problema, porque además hay bastantes similares como por ejemplo Photoshop. Bien, vamos a buscar las referencias, pero ¿qué son? Las referencias son imágenes que nos van a traer una idea a la cabeza. Es posible que ya hayas elegido el concepto de tu ilustración, pero aún así estés en blanco. Así que vas a estar un buen rato empapándote de imágenes relacionadas con ese tema, que te van a ayudar a desarrollar un poco más la idea. Recomiendo ver tanto fotos como ilustraciones, incluso películas o series si tienes tiempo, pero cuidado con tener a otros artistas como referencia, porque puedes pecar de copiar esas ilustraciones y cometer los mismos errores que esos autores. Y además, de forma inconsciente, puedes estar cerrándote a un solo estilo. Así que es también para inspirarnos, pero quizá lo mejor sea basarnos en fotos de personas reales. Puedes usar la fuente de búsqueda que te apetezca. En mi caso suelo recurrir a webs como Pinterest. Aquí viene la parte divertida. Solo tienes que buscar las palabras relacionadas con tu tema e ir guardando las imágenes que más te llamen la atención. Quizá de una te gusta más la pose, pero te ha inspirado el color de la otra. En mi caso voy a buscar palabras clave como astronauta, espacio o vaporwave. Recomiendo buscar sobre todo en inglés porque sí que es verdad que suelen salir más resultados. Hay veces que buscamos durante horas y aún así no hemos dado con la imagen perfecta. Pero no pasa nada porque este ejercicio no se trata de copiar una foto con una pose específica, sino de inspirarnos. Si aún así se te ha ocurrido que, por ejemplo, tu personaje está saltando pero no encuentras buenas fotos, siempre te las puedes hacer tú mismo. En serio, no importa la calidad del móvil. A veces acabas más rápido posando como tenías en la cabeza y haciéndote la foto que buscando en Google. Personalmente uso muchas veces este truco, por ejemplo, para dibujar manos porque se me suelen hacer complicadas. En este paso que voy a decir a continuación es totalmente opcional y quizá lo recomiendo para proyectos más grandes, que es hacer un mood board. Un mood board lo forman todas estas imágenes que acabamos de ver, con paletas de color, incluso frases, etcétera. Es decir, con colas de toda la vida. La idea es que este mood board te esté diciendo de manera visual cómo va a ser tu ilustración, que de un vistazo ya te deje todo mucho más claro. Es una manera de inspirarnos todavía más si andamos todavía un poco perdidos y además muy divertido de hacer. Por ejemplo, un mood board de un diseñador de moda tendrá ejemplos de telas, cortes a otros diseñadores, etcétera. Puedes incluir tantas cosas como quieras, siempre y cuando todo gire en torno a ese concepto que has elegido. Pero repito, este paso es totalmente opcional. Hay veces que con una búsqueda de dos minutos ya tienes la idea clarísima. Así que ya tenemos un concepto claro y muchas referencias. ¿Ahora qué? En el siguiente capítulo vamos a familiarizarnos con Procreate, elegir un lienzo, explorar algunos de los pinceles predeterminados y comentar algunos truquillos. Como dije al principio, no te preocupes si estás utilizando otro programa porque al menos la ilustración la puedes sacar adelante igualmente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hola de nuevo. En el anterior capítulo dije que no importaba tu nivel para realizar este curso, así que este capítulo va a ser el más introductorio de todos. Para empezar a familiarizarnos con el programa Procreate en el iPad. Vamos a escoger un lienzo adecuado, pero ¿por dónde empezamos? Supongo que no vamos a empapelar un edificio enorme con nuestro dibujo, pero tiene que verse bien al menos al subirlo a las redes o al imprimirlo en una 4 o incluso en una 3. Los lienzos predeterminados de Procreate están bastante bien. Yo escogí el A4 que viene en el programa y con este puedo hacer prints, copias en papel y subirlos a las redes y se ve bien. Aunque ten en cuenta que redes como Instagram ya de por sí van a bajar la calidad de tu imagen. Da igual el formato que escojas, eso sí, siempre parte de una resolución de 200 o 300. Por si acaso yo trabajo siempre con un mínimo de 300, aunque ocupan más espacio. Y para los curiosos, el lienzo predeterminado que voy a usar yo tiene una anchura en píxeles de 2480 y una altura en píxeles de 3508. Y el ancho y la altura físicos son de 210 milímetros por 297 milímetros, es decir, un A4 normal y corriente. Así que da igual si tu lienzo es cuadrado, horizontal o vertical, siempre y cuando partas de los mínimos que te propone el Procreate, que están bastante bien. Eso sí, no recomiendo empequeñecer estos lienzos que te propone el programa. Genial, ya tenemos un lienzo. Vamos a ver rápidamente los pinceles. Los de este programa son muy completos y en un principio no es necesario descargarlos de fuera. Hazlo solo si te llaman mucho la atención. En este punto yo no puedo decirte qué pincel te va a ir mejor, porque siempre que empiezas en un programa de dibujo lo primero que hay que hacer es probar todos e ir guardando o añadiendo a favoritos los que más te gusten. Como puedes ver, aquí están muy bien ordenados. Para mis bocetos me gusta imitar un lápiz real de grafito, así que siempre recurro a la carpeta boceto y para mi ilustración del astronauta utilicé el lápiz 6B concretamente. Pero repito, utiliza el que te haga sentir más cómodo. Te recuerdo que pulsando el botón más en la sección de pinceles puedes ajustarlos todos todavía más. Por ejemplo, yo bajé la presión de varios porque al principio sentía que apretaba demasiado con el lápiz en la pantalla y de esta forma ahora va muy fluido, se desgasta menos la punta y parece una hoja de papel real. Ajustalos como desees y utiliza los que quieras, así que a partir de aquí ya no hay normas. Por cierto, en la parte izquierda de la pantalla tienes un menú con tres elementos muy simples. El primero es el tamaño del pincel y aquí podrás ajustarlo como quieras e ir variando de tamaños en todo momento. La segunda barra es la opacidad del pincel. Si la bajas por completo, el pincel será completamente invisible. Quizá te venga bien dejarla por la mitad cuando hagamos el boceto para que sea más suave. Y por último, el cuadradito del medio es un cuentagotas, pero este ya lo utilizaremos más adelante. Debes saber que Procreate es un programa muy intuitivo y rápido, así que te daré un par de trucos que quizá te sean útiles para realizar esta ilustración. Para borrar algo que no te gusta, solo tienes que pulsar la pantalla con dos dedos a la vez y se borrará. Para volver a rehacerlo, pulsa la pantalla con tres dedos. Y para hacer una forma geométrica perfecta, que por ejemplo en mi caso mi ilustración tiene un sol perfectamente redondo, dibújalo a mano alzada, pero deja el lápiz presionado durante un segundo sin levantarlo. Al mantener el lápiz, el programa interpreta la forma que estés haciendo. Círculo, cuadrado, triángulo, curva, etc. Ah, y si mientras haces esto, además con la otra mano, pulsas la pantalla suavemente, esta forma se hará totalmente perfecta, con todos los lados iguales. ¿Qué más? En la barra del menú superior de momento solo nos interesa el lazo, con el que puedes seleccionar cualquier cosa y transformarlo con la flecha de al lado. Tómate tu tiempo para explorar todas las opciones que tiene esta herramienta, porque tienen formas libres, uniformes, imanes, un poco de todo. Cuando tienes algo seleccionado con este lazo, prueba a deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla y te aparecerá el menú básico de copiar, pegar, cortar, duplicar, etc. Quizá ahora mismo no lo necesites mucho, pero seguro que te va a ser muy útil. En la parte derecha del menú, además de los pinceles, tenemos el dedo, que de momento no nos interesa, la goma de borrar, las capas y la paleta de color. De momento vamos a centrarnos en hacer el boceto e intentar plasmar nuestra idea inicial de la mejor forma posible. Ya en próximos capítulos exploraremos los modos de capa, los colores y la fantasía en general. Bien, si tu nivel de familiaridad con Procreate es avanzado, este capítulo habrá sido un paseo para ti. En cambio, si acabas de empezar, no te preocupes, te recomiendo tomarte tu tiempo explorando todas las herramientas de las que hemos hablado antes de lanzarte con la ilustración final. Por cierto, un pequeño spoiler. Vamos a trabajar esta ilustración con planos y línea. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de abarcarlo. Así que te recomiendo encontrar un pincel cuya línea te guste mucho para el boceto y otro para el lineart. En mi caso, te recuerdo que utilizaré el mismo para el lineart, el lápiz 6B, porque a mí personalmente me gusta ese toque desgastado del lápiz. Pero quizá tú buscas una línea muy precisa y muy limpia, como por ejemplo usan en el manga, así que te dejo tiempo para explorar. Hay mil maneras de abarcar una ilustración final. Ni siquiera yo siempre dibujo con línea y planos, pero en este curso simplemente vamos a hacerlo así para poder explicar cada cosa por separado. En el próximo capítulo vamos a empezar a tope con la anatomía, a cartonizar a partir de líneas geométricas y explicar la línea de acción. Así que ve pensando en tu personaje principal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!